Bueno, buenas noches. Hoy ya finalizada la primera etapa de la Volcano Ultramarathon. Bueno, pasó de todo. Tuvimos personas que no pudieron terminar la etapa, cierres y cambios en carrera muy emocionantes. Vamos a empezar primero con las damas. La etapa fue ganada por Eugenia. Eugenia que se dejó esa etapa al final por unos 7 minutos más o menos sobre Ibania, la tica embajadora de la Volcano Ultramarathon que se mantuvo en el segundo lugar. Y un tercer lugar por Stephanie. Que por cierto, esto fue cambiando porque en la primera etapa, perdón, en el primer CP, a los 8 kilómetros y algo, los primeros en llegar fue Stephanie. Luego llegó Ivánia prácticamente al mismo momento. Y en ese lapso, hasta la meta fue cambiando mucho el recorrido de las chicas y cambiando quién la estaba liderando hasta tener este cierre con estas tres que están por el momento liderando la tabla femenina. Y por otro lado, hubo una chica, Caroline Turner, que tuvo problemas y tuvo que no terminar la etapa debido a un problema en el tobillo. Luego, a nivel masculino, bueno, tuvimos una carrera muy cerrada entre Remigio y Zahid. En realidad, Zahid estuvo liderando en el puesto 1, pero luego ya en el puesto 2, despuésito del puesto 2 a kilómetro 18, ya Remigio lo pasó y de ahí no se dejó pasar por Zahid. Y al final le mantuvo una distancia de más o menos 4 minutos y algo. Y en el tercer lugar se acomodó Juanjo Larrocha, que demostrando su experiencia y todo, se mantuvo en el tercer lugar y a un poco menos de una hora de Zahid. Y cabe la pena destacar que Zahid recortó un poco el tiempo en los últimos 2-3 kilómetros subiendo de la catarata. Iba a un ritmo muy bueno y por eso fue que al final la distancia fue apenas de 4 minutos. Y luego, en el cuarto lugar lo ocupó Achur, que fue el primer tico en este momento que se encuentra. Y después Marcelo, que tomó una diferencia de 10 minutos. Es importante resaltar también que en la parte masculina hubieron dos retirados, que fueron Jonathan Bola, el español, y el alemán Stefan Lake. Jonathan ha hablado conmigo y se sintió mal. Él no quería retirarse, pero obviamente por un asunto de seguridad lo tuvieron que retirar, pero va a poder continuar mañana. Igual que Stefan Lake, va a hacer el intento mañana y mañana va a ser una etapa dura. Hoy el clima estuvo duro para muchos corredores. Y en realidad para todos fue un clima bastante fuerte, mucho calor y mañana parece que va a ser igual. Hoy están ya todos, obviamente, todos acomodados en sus tiendas y esperando para el día de mañana la segunda etapa que va a salir entre 6 y media y 7. Y mañana les estaremos contando de los resultados y vamos a estar posteando más cosas. Tenemos mucho material que vamos a estar tirando en redes sociales durante el transcurso de la noche para que estén atentos y nos vemos mañana aquí en la Volcano Ultramaraton por Pasión por el Trail. ¡Chao!